Vos estabas ofreciendo recién 950 pesos por un dólar. Sin embargo, en la City, aquellas personas que todavía apuestan al dólar ulubo, están 900. ¿Por qué pagás 950, Ramiro? Primero quiero aclarar que estoy en vivo en un stream de 12 horas. Están saliendo acá por el canal de YouTube de Breakpoint. Y bueno, acá les cuento, en dolarhoy.com yo estoy poniendo el precio real. Si uno va a cualquier financiera y quiere conseguir al tipo de cambio que están poniendo los medios de comunicación, no te los dan. La mayoría de las cuevas y financieras, como la quieran llamar ustedes, arbolitos, el nombre que quieran poner, hoy no están haciendo operaciones porque a ese precio nadie te vende. O sea, el negocio compraba 900, pasa que nadie te lo da 900. Es más, quiero aclarar que yo no quiero fomentar ningún tipo de operación de dólar blue porque el dólar bolsa está más barato. Ahí sí están 900. Bien. Ahora, sin embargo, vos recién acabás de publicar que le comprabas a 950, ¿o no? A Leandro Santoro, sí. Sí, que se haga cargo de su gobierno. No, pero digo, el tuit ese es tuyo, Ramiro. Sí, es mío el tuit ese. Es mío, lo estoy dejando en evidencia de que están mintiendo con el tipo de cambio. Sí, y por qué... El tipo de cambio no está en 900. No hay ninguna operación que se estén acertando en 900 pesos. Es simplemente otra manipulación más de este gobierno en tratar de mentir con el tipo de cambio. Ramiro, pero ¿de dónde sale 900 pesos entonces? ¿De dónde lo toman los medios de comunicación? ¿Cuánto bosque está funcionando? Lo están tomando, lo tanto... No, ese no, el 900 pesos es el tipo de cambio que está proyectando el gobierno, seguramente acordado con algunas financieras diciendo digan que este es el tipo de cambio para que no nos afecte los últimos días de elección. O sea, ¿tendría algunos acuerdos con las financieras que maneja el dólar blue? El dólar nadie te lo vende a 900 hoy. Vos decís que el gobierno... ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando, Ramiro. Pero un dólar a 900, que ahí es el dólar bolsa. El dólar blue no está a 900. No está a 900. Ahora... Si quieren hablen con cualquier persona que está dentro del sector financiero con nombre y apellido, van a ver que nadie se lo va a vender a 900. Es más, y estoy seguro que seguramente ahí en el estudio hay alguien que compra el dólar blue. Yo fomento el dólar bolsa. Es más, si quieren hacerlo, pueden hacer en Bull Market. Que diga alguien, que le pregunten a su cueva financiera amiga ¿A cuánto está el dólar? Que le digan 900 y que digan, pero me lo vendiste. El precio no, este precio no te lo vendo. Si hay algo que te pasa en un precio, pero después no te lo pueden dar, no es el precio. ¿Y por qué crees que están hablando de este precio? Porque están manipulando el gobierno la información. Sí, no te escuché, perdóname. Como están en precios cuidados, te están tratando de hacer un precio. ¿Viste cuando dicen precios cuidados? Y vos vas a tener un precio a un producto y cuando vas a la góndola no está. Acá pasa el mismo. Pero de cualquier manera te están hablando de 900 pesos. O sea, no te dicen 1000 o 1100. Sí, pero 900 porque te quieren hacer creer que el precio no te lo dan a ese precio. Nadie está vendiendo a ese precio. Es un precio mentira. ¿Vos creés que esto lo están mintiendo? Obvio. Si no te lo conseguís a ese precio el dólar. ¿Y por qué creés que...? Pregúntale al que quiere comprar. Algunos de ahí están comprando dólares, no me mientan. No, bueno, no sé, yo no estoy, los que conozco no, no sé, no importa. Pero más allá de eso, están hablando de 900 pesos el dólar blue. Sí importa porque cuando vos pasás una cotización, tiene que ser la cotización donde vos conseguís ese activo. Que después de una moneda hasta un producto. Si yo te digo que el micrófono que tenés ahí puesto vos vale 200 dólares, pero cuando lo voy a comprar nadie me venda 200 dólares el micrófono, quiere decir que no vale 200 dólares. Bien, ahora, más allá de eso, más allá de eso, ¿vos creés que el dólar va a bajar o no? El dólar no se dice, este es un tema del peso, es un tema del peso. Estamos acá con Juan Napoli, candidato a Ciudad Nacional, con Agustín Romo, candidato a diputado provincial, haciendo un stream. Y estamos debatiendo sobre esto, acá en este canal de YouTube, hicimos la aposta. Sí. O sea, yo entiendo que ustedes capaz tienen compromisos y no puede decir... No, acá no hay ningún compromiso, estamos... Gracias por comentar el stream. Ramiro, lo que estamos haciendo es charlando con vos, ahí está Juan Napoli, está Romo, estamos charlando con vos, ustedes están haciendo un streaming en vivo, lo llamamos por respecto a esto, o sea, no hay ningún compromiso. Simplemente es pregunta. Habla muy bien de Crónica, que se llaman para un tema tan sensible. Sí, lo que estamos haciendo es eso. Es un tema sensible que un gobierno esté mintiendo y quizás haya intercedido dentro de lo que son los dólares paraderos. Sí. Habla muy bien de ustedes que nos den esta posibilidad. No sé qué dólar están proyectando en Crónica, pero bueno... Bueno, Ramiro, 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 vos creés que si baja el dólar, ¿bajan los precios? No, no, no es un tema del dólar, acá es un tema de la emisión monetaria. Hoy, ¿hay más emisión monetaria que ayer? Te pregunto a vos que vos sabés del tema, ¿hay más emisión? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? El peso vale menos. Sí. No hablemos del concepto del precio día a día. Hablemos de lo que realmente está pasando con la moneda, con la supuesta moneda que tenemos, que no actúa como una moneda, que cada vez vale menos. Bien, ¿y por qué, por ejemplo, cuando aumenta el precio del dólar, los precios en las góndolas suben y ahora que baja, ahora no baja? No, no es por el aumento del precio del dólar, lo que pasa es otra cosa, es que hay emisión monetaria y la emisión monetaria hace que en términos nominales las cosas van a ver más. Sí. No lo aumentamos más, porque si no estamos siendo funcionarios en este gobierno. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, Milay o el espacio de ustedes, efectivamente, si logra el gobierno y Milay se convierte en presidente, ¿qué va a pasar con respecto a la moneda? ¿Qué van a hacer el primer día, el segundo día, con la moneda argentina? ¿Qué van a hacer ustedes? Ya le dijimos que es todo un proceso para llegar a la dolarización que puede tardar unos meses. Sí. Lo que sí sabemos es que lo que no vamos a hacer es mentir. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno hoy? Mintiendo. O sea... Interpediéndole el precio que se publica. O sea, al mes el precio del dólar no va a bajar porque todavía no va a estar la dolarización, ¿efectivo? ¿Es así? O sea, ya explicamos el proceso con el cual vamos a dolarizar. Sí. O sea, hoy estamos preocupados por lo que está pasando en el momento. Entiendo que quieran ir a otro tema, que es cómo es el proceso de dolarización. A mí lo que me preocupa es lo que está pasando en el día de hoy, que es el último día, que partí mañana y veda electoral, el gobierno está manipulando el tipo de cambio. ¿Para qué? Para incidir en el resultado del domingo. Esto es parte de una trampa electoral. Bien. Está mal. Bien. Ramiro, más allá de lo que estás diciendo, vamos a ver qué pasa efectivamente con los precios. ¿Cómo es el impacto en los precios? Si baja los precios o suben o no. Ya ha tenido el impacto en los precios. Los precios van a seguir aumentando en términos nominales. Bien. Por culpa del peso, ¿no? Del aumento del dólar. Bien. Ramiro, Ramiro, estás ahí en un streaming de 12 horas. Estás con Juan Napoli. Gracias por atendernos. Vamos a Agustina Binotti, ¿sí? A Coite y Rivadavia. Ahí está Agu Binotti. Dale. Dale, Agus. Sí, Carlitos. Sí, mirá, vamos a entrar en un negocio donde venden todas las cosas importadas. Y vamos a preguntarle por los precios. Sí, sí. En este lugar que, como ya podés ver, venden todas las cosas importadas. Ya hemos estado acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Quilés. Muy bien, todo bien. Contame, bajó un poquito el dólar. ¿Ya te dijeron bajar los precios? ¿Vamos bien? No, para nada. Al contrario. Siguen diciéndonos van a aumentar un 10% las cosas importadas para la semana que viene. Así que, no, bajar no baja nada. Ah, ni un poquito. No te dijeron. Bajaron cuando 100 pesos el dólar, no se baja. No se baja. Nunca. Nunca bajó. Nunca retrocede. No, no, no. Escuchame, ¿y esta semana cuánto aumentó? La que viene, 10. ¿Esta? Y también un 10%, supuestamente. ¿Es un 10% semanal lo que viene subiendo los precios? Sí, sí, sí. Un 5, un 10%. ¿Y sentiste que esta semana vino mucha gente a comprar sabiendo que la semana que viene aumenta todo? No, en este caso no. No, porque, bueno, el fin de largo nos mató y para el Día de la Madre muchas ventas no tuvimos tampoco, que no había nadie. Y no. No, siguen subiendo los precios. Dame cuál es el producto que más aumentó. El imposible para vos. El imposible, saben que igual son turrones de Navidad. Sí, sí. Pero ya se viene la Navidad. Mirá, Carlitos, casi 20.000 pesos el turrón. ¿Cuánto? 20.000 pesos un turrón. 20.000 pesos el turrón. Pará, pará. Después tenemos de 10.000... Agus, 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 disculpame que te interrumpa. Disculpame. ¿20 lucas un turrón? ¿Lo podemos mostrar? Por supuesto, ¿me puedo agarrar? Es Navidad para ricos. A ver. La Navidad para ricos. Quiero... Sí, Navidad para ricos. Mirá, es finito. No es que viene una caja entera con un turrón. Este turrón, que es importado, ¿de dónde es, hermosa? España es español, es un turrón bien español. Está 20.000 pesos. ¿Y la semana que viene aumenta esto también, Díaz? Seguramente, sí, sí, sí. Perdóname, Agus. La semana que viene aumenta un poco más. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Pesa 200 gramos. 200 gramos. Y este está a 10.000. 20 lucas. Este que es más chiquitito, 150 gramos. ¿Y este cuánto está? 10.000 pesos. ¿Quién lucas? Ah, viene español. Él también es español, sí. ¿Quién lucas? También, si lo podés ver. Sí. Es finito. Siento que hasta pesa un poco más. Es el más rico del mundo, pero igual es un montón. ¿Y si esto lo quiero beber con algo? Bueno, ah, ya veo que Bacardi 100.000 pesos. No, 10.000, Díaz. Vi un cero de más, yo estoy sin lentes, disculpen. Bueno, sí. Es una locura. Perdóname, Agus, porque me sorprendió, la verdad. No, por favor, sí. Me sorprendió los 20.000 pesos un turrón. Estamos hablando de 20.000 pesos un turrón, 200 gramos. Así sea español, así sea de donde sea, 200 gramos un turrón, 20 lucas. Una fortuna. 20 lucas, sí. Vienen y te dicen, me llevo este turrón, te lo reservo ahora, o cuál es la esperanza que tenés. Bueno, el año pasado, con los precios que había, creíamos que era una locura también y algunos compraban. Ahora no sé, todavía no vendí ninguno a ese precio. ¿Esto lo trajiste ahora? Sí, estos son para ahora, para las fiestas. ¿Las fiestas imposibles, por favor? Sí, 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 imposible. ¿Y cuál es el más económico? Porque acá veo, bueno, hay de 5.400, 4.800. Pero también pesa 150 gramos. ¿Y después los nacionales? Después los nacionales, así. ¿Cuántos están estos? 1.500, 1.600 con chocolate. Bueno, va a haber que ponerse en esta Navidad, porque esto es el postre. Nada menos que el postre de la mesa dulce, ¿no? Bien, bien. Ahora, más allá de esto, lo que estamos viendo ahí, más de los 20.000 pesos del turrón y más allá de eso, ¿qué pasa con respecto a los precios, Miguel, y el dólar? ¿Qué va a pasar con los precios la semana que viene? Hay mucha expectativa y presión sobre lo que puede ocurrir con el dólar después del 22 de octubre, después de las elecciones. En muchas ocasiones, la mayoría de las veces, aumentó el dólar después de las PASO y después de las elecciones generales. Esto también ocurrió hace cuatro años cuando estaba en la elección Alberto Fernández versus Mauricio Macri. Bueno, lo que se espera ahora es que pueda el gobierno contenerlo. Hay una decisión de buscar combatir a las cuevas, combatir a los formadores del dólar blue y buscar con el dinero de China poder contener esa suba. Bien, baja el dólar, bajan los precios, hago vinote en caballito tuyo, dale. Sí, bueno, recién estábamos mirando y le decía, ¿baja algo? Me dijo, no, nada, nada, baja el dólar, pero acá todo sigue subiendo. Todo sube, todo sube. Están especulando después de las elecciones. Lo he bajado un poquito, pero nadie te llamó y te dijo, no, bajamos un poquito, acomodémonos. No, al contrario, todo lo puede estar. Mandan listas nuevas con más aumento. Y los clientes que vienen a pedir, ¿cómo responden a eso? No, ahí tenés algún desconto de efectivo, tenés cuotas, porque es imposible comprar esto. Cuotas es la opción más... Sí, 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 es la más accesible, porque si no... Bueno, vamos a ir ahora al lado, permiso, muchas gracias, ¿eh? Bien, bien. Te quedamos todos impactados con el ron de 20 mil pesos. Tenemos un local de ropa al lado. Sí. Yo creo que es uno de los comercios que también, muy afectados. Si quieren, voy entrando. Permiso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ahí estamos, sí. Contame, bajo el dólar. ¿Empezaste a bajar los precios? Sí, más o menos. ¿Bajaste los precios? Sí, algunas cosas sí, otras cosas se mantienen, más que nada. O sea, está todo manteniéndose los precios. Pero, ¿se está vendiendo algo? Hoy se movió bastante, no parece la crisis que tanto hablan. Mirá, ¿y qué sale en cuotas? Las cuotas dependen de acá van con este local y si no, bueno, sí, tenemos cuotas con tarjeta, con interés. Escúchame, acá al lado nos acabamos de indignar con un turrón de 20 mil pesos. ¿Vos qué tenés caro que te parece que es imposible y la gente se los lleva igual? Y hay jeans, sobre todo talles grandes, súper caros de 30 mil pesos. En efectivo, tienen un descuento. Y la gente los consume igual. Sí, lamentablemente sí, pero porque la tela aumenta mucho también y no nos queda otra que aumentar. Bien. Bueno, para los regalitos acá, en este local en especial, ¿bajó los precios? Sí, algunos los mantenemos también. Está muy bien, está muy bien. Bien, Agus, Agus, ya volvemos ahí. Estamos con el tema de los precios. Estábamos viendo recién, por ejemplo, cuánto salía un jean. Alrededor de 30 mil pesos. Un turrón 20 lucas, un jean 30. Bueno, esto es lo que estábamos...